Hey que hay mis niggas de youtube como andan yo soy blister y aquí les traigo un nuevo glitch de dinero En el que podrán vender su moto por más de 50 mil dólares, GTA dólares Ya iba a decir dólares, bueno GTA dólares Lo que vamos a necesitar es un camión que se llama Mule que lo pueden encontrar en la calle O lo pueden pedir por Pegasus comprandolo en lo de la armería Cuesta 27 mil, no es mucho, se requiere eso Y bueno vamos a proceder, van a tener que ponchar las 4 llantas como podrán ver Las 4 llantas, las de adelante y las de atrás Como bueno yo ya se había ponchado porque quería ver si funcionaba el glitch Ahí están las otras 2 ponchadas y pues bueno vamos al garage Vamos a ordenar nuestra moto y pues bueno voy a ocupar la rufial El rufial no se que, creo que era el rufial, yo tengo la demon y el rufial pero en este caso vamos a ocupar la rufial Pueden ocupar cualquier moto que ustedes gusten Y bueno este glitch se puede hacer con amigos y solo Y solo, por eso de solo, lo que va a funcionar de este glitch es que bueno es el auto que va a estar ahí Y bueno pues ahorita están viendo que me quedo aquí atorado, doy reversa y pues me quedo así quedando Y después pum, golpazo, pero Pacquiao no lo veo Bueno, agarramos la moto Agarramos la moto y bueno están viendo, bueno es que mi calidad no es tan buena Ahí hay una en el radar y una donde fue el golpazo de Pacquiao Nos vamos a llevar la que tiene, la que no está asegurada Y nos vamos a ir a los Santos Pistons a venderla Una vez llegado a los Santos Pistons vamos a tener que meter la mitad de la llanta Bueno ahí me estaba alentando, ok ya tenemos la llanta Y nos vamos a ir a internet y comprar la Kyle River que se ocupan todos los biches Solo cuesta 3 mil dólares Y bueno la pedimos en cualquier color, blanco, en el edificio que quieres Yo tengo dos apartamentos y pues este, muy bien este, vamos a hablarle al mecánico después Y vamos a pedirle que nos traiga, vamos a entrar con el menú del edificio Y vamos a pedir la rebel, flecha a la derecha para modificarla Y vamos a ponerle en vender pero todavía no la vendan hasta que aparezca el circulito naranja Que a muchos se les olvida, no le puedo hacer zoom Bueno ahí vemos que está mi circulito naranja Y después la vendemos Y nos da 55 mil 285 me parece Y bueno pues rápidamente nos vamos a Con la Kyle River que nos llegó que nos va a dejar ahí en el radar en una esquina Y pues este, la agarramos y nos vamos a Al apartamento lo más rápido posible Y bueno Vamos a agua con la gente, topio de Drift Una vez este, ya llegando Bueno esto es difícil en otros apartamentos porque no tienen la entrada tan, tan grande Y pues yo la hice aquí en este apartamento Entramos Y al momento de entrar este, vamos a Van a observar que ahí nos está cargando Y van a ver que Que desaparece la calle en el rebel Y pues ahí va a estar nuestra moto La rufia Rufia al mana Algo así Y bueno pues Pues nada yo soy Blisper Y no olvides suscribirte Dejar tu like Así Like Y bueno Nos vemos en el siguiente video Y un saludo Que Dios diga Si me den Like 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 negros Like Otra vez Hazte otra vez Otra vez Negrado Vamos Eso Like Like Like